Música Amigos de BPI TV hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo, yo soy Fabiola Mouso y en este momento vamos a conversar con Isban Rivero, el secretario de organización del sindicato de transportistas de acá del Estado Carabobo, quien nos va a ampliar un poco la información acerca del censo que pues está proponiendo el presidente Nicolás Maduro a todo el parque automotor y queremos saber el tema del transporte aquí en el Estado Carabobo, más o menos cómo van ustedes, si tienen suficiente información para ese censo y la parte también de la gasolina. Bueno, muy buenos días, te puedo decir algo, nosotros hasta el momento tenemos la información que tiene todo el mundo en los medios de comunicación, como es el caso del censo que se va a realizar, ya nosotros previamente habíamos tenido una reunión con la gente del ministerio y se había hablado del tema, del famoso censo. Sin embargo, hasta la fecha no sabemos todavía, no tenemos la información clara y definida dónde va a ser el censo ni cómo va a ser el censo. Sabemos que es 3, 4 y 5, pero todavía no sabemos. Lo que sí vemos un poco cuesta arriba es la situación de que va a ser general para todo tipo de vehículos. Eso en tres días es bastante difícil, ¿no? Si es únicamente para el transporte público es grande, ¿no? Pues nosotros somos muchos, somos bastantes transportistas, aunque muchos carros están parados, pero sin embargo somos transportistas y estamos parados porque no tenemos los insumos. Bien, entonces, más o menos, ¿cómo usted cree que se pueda estar haciendo este censo? Y usted me estaba comentando que no tienen información, es decir, hasta el momento nadie ya se ha reunido con ustedes para explicarles cómo va a ser. No, la reunión que tuvimos nosotros se habló del censo, más no hay ninguna información hasta la fecha de cómo va a ser el censo. Te vuelvo y te repito, nosotros hasta el momento nadie nos ha bajado la información. Me supongo que en el transcurso del día de hoy o mañana o pasado debe estar bajando ya la información. Lo que sí yo creo, y vuelvo y te repito, no creemos que funcione como tal cuando estamos a nivel general. Cualquier vehículo tiene que ir para allá. ¿Cómo hacemos? No podemos, no podemos hacerlo así. Yo creo que debería ser primero el transporte público, que debería censarse de una manera, para ser de una manera ordenada y se pueda cumplir como tal. ¿Está de acuerdo con esto y cree que va a mejorar la situación? ¿Y con respecto al carnet de la patria para poder optar por el salón de gasolina? Bueno, mira, nosotros nunca nos oponemos a nada, nosotros estamos dispuestos a prestar la colaboración posible. Bienvenido sea, si es para mejorar el servicio de transporte, sobre todo para darnos vida al sector transporte, porque la verdad que vamos a ser claros, nosotros ahorita lo que tenemos es un cementerio, estamos todos muertos, vulgarmente muertos. El transporte privado desapareció, lamentablemente. Y nosotros creemos que, bueno, que el cuestión del carnet de la patria, bueno, yo lo que lo veo es que lo veo discriminativo, porque si yo no tengo el carnet de la patria no puedo echar gasolina, no lo entiendo. Yo soy venezolano y como tal todos tenemos el derecho a echar gasolina, pero bueno, que lo quieran utilizar para que no utilicen el famoso coro monetario, el efectivo. Bueno, que lo utilicen, pero aquel que no tenga, que tenga el efectivo que pague, ¿cuál es el problema? Yo no lo veo. Ahora bien, ellos explicarán su situación, qué es lo que ellos quieren hacer, porque hasta la fecha no entendemos muy bien tampoco eso. Lo que estamos hablando, claro, es que supuestamente vamos a utilizar el carnet de la patria para la gasolina. Me hablaron de que el carnet de la patria para pagar el pasaje. Yo me hago una pregunta, si hasta la fecha nosotros tenemos toda una vida tratando de que simplemente formamos esa tarjeta inteligente al sector estudiantil y nunca la pudieron aprobar, nunca pudieron. ¿Cómo van a ser para montarles a esta cantidad de vehículos que hay a nivel nacional esos lectores? Porque tienen que tener un lector para determinar, para poder cobrar pasaje. Esa es la realidad. En cuanto al parque automotor acá en Carabobo, ¿cuáles son las cifras actuales? Más o menos, ¿cómo están ustedes de insumos? Bueno, ¿qué te puedo decir? Los insumos están llegando granjaditos. No voy a decir que no han llegado, porque sí han llegado algunos. Muy pocos, pero sí han llegado. No satisface la demanda nuestra, porque si, imagínate, yo tengo 10, 15 carros, que es lo que nos están quedando en las rutas, en las líneas, trabajando. Y me dan para 5, los otros, ¿qué pasa con los demás? Ese es el problema que tenemos nosotros con los insumos. El parque automotor ha ido mermando cada día, cada día. Nosotros en la Gran Valencia, todavía hablando de la Gran Valencia, que son los municipios que estamos acá, estamos hablando de que no llegamos ni a 200 unidades. Imagínense ustedes. Claro, ahora metieron el famoso Tras Drácula. Ojalá les vaya bien, porque el Tras Carabobo, ahí lo tienen ustedes ya desapareciendo, también igual que nosotros. Mientras aquí no se haga verdaderas políticas de transporte y que incentiven al sector transporte para que éste salga a trabajar, lamentablemente no vamos a funcionar. Porque los insumos están demasiado costosos. Esto es increíble. Así como los compran, bueno, ahí tienen el ejemplo, pues lo voy a poner que me tocó ayer ir a comprar harina pan. Un paquete de harina pan vale 741 mil bolívares. Y un kilo de arroz vale 1 millón 300. 1 millón 300, estamos hablando de 2 millones de bolívares. O es que nosotros no comemos. También nosotros comemos y tenemos familia. Padres, somos hijos, tenemos nietos. Pues ya estamos viejitos, pero tenemos hasta nietos. Y eso también come. Y si nos enfermamos es peor. Porque la medicina es imposible conseguirla. Y cuando uno la consigue, bueno, somos multimillonarias. Increíble. Esta es la situación. Entonces, todos estamos aquí. Los repuestos, imagínate. Un caucho realmente en el mercado está costando 400 millones. Si mal no me equivoco, los compañeros que me corrijan, hasta 700 millones, imagínese usted. Un caucho. Usamos 6. Dependiendo de la medida. Ajá. Imagínese usted la situación que estamos hablando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacemos nosotros para poder producir, para poder que esos carros salgan a trabajar? ¿Cómo hacemos? No podemos. Lamentablemente no podemos. No es tras Drácula o tras otro carro, ¿no? ¿Cómo se mantiene? El problema es mantenerlo. Nosotros no lo podemos mantener y tenemos que parar los carros. Lamentablemente porque me genera más gastos. Si un carro me consume un litro de aceite, son 18 millones de bolillas diarios. Y mi carro no lo produce. Ninguno de los carros nosotros lo produce. Esa es la gran verdad. Y eso es lo que se le dice al gobierno. Y se le ha dicho. Ellos están claros y saben cuál es la situación, pero no hay solución al problema todavía. ¿Cuál es el llamado que le hacen entonces al gobierno nacional y que esperan que se pueda llevar a cabo? ¿Qué esperan del censo? No, nosotros esperamos que el censo funcione supuestamente, por lo menos para que nos ayuden a abastecernos con referente a las proveedurías. Que uno de los planteamientos es retomar aquí en Carabujo las proveedurías de manera que sean, que los insumos sean repartidos de manera equitativa a todas las organizaciones. Y bueno, eso sería lo ideal. ¿Y qué? En este momento aquí había una proveeduría, pero en los últimos tiempos la cerraron y están haciendo entregas, pero por fuera, a través de Cielo Abierto, a través de Fontur, a través de otra gente. Anteriormente Fontur le enviaba la proveeduría y ahora lamentablemente no estaba funcionando. Supuestamente se habló con la gente del ministerio. El ministerio dice que sí, van a retomar nuevamente las proveedurías. Bueno, esa es la situación. No podemos hacer más nada. Bien, eran declaraciones entonces de los transportistas de acá del estado Carabujo, quienes como ustedes pudieron escuchar no tienen mayor información acerca del censo que informó el presidente Nicolás Maduro a todo el parque automotor venezolano. Ellos esperan que se puedan reunir o que, digamos, se les informe mejor por parte del ministerio de transporte cómo van a ser esos tres días de censo para ellos entonces prepararse y poder asistir legalmente a este censo. Yo soy Fabiola Mousa desde el estado Carabujo y esto es BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!